Buenas tardes amigos, bienvenidos a la técnica de la semana con el pistolero medrano. El día de hoy vamos a ver rompimiento X para poder tomar una barra del brazo. Bien, pues arrancamos con rompimiento X. Estás en esta situación cuando tu oponente tiene el agarre muy flojo. Lo único que necesitas hacer es mantener tu Gabriel Grip, tus dos manos unidas. Pasas un pie y después pasas el otro haciendo una X. Y esperas un momento para romper el agarre. Bien, Grip. Pasas un pie, pasa el otro por debajo y rompe. Variación. Y bien amigos, espero que les haya gustado esta técnica. Esa técnica es complementaria para la técnica que veremos la siguiente semana para poder tomar un triángulo. Esto fue la técnica de la semana con el pistolero medrano y nos vemos el próximo domingo. Y regresamos con más de MMA en Multimedios y pues bueno, acabamos de tener la técnica de la semana con José Luis el pistolero medrano. ¿Qué más tenemos, Víctor? Zorro.